Si piensan en el gobierno tomar alguna medida, una acción legal, alguna querella, bueno, teniendo en cuenta también que desde el Partido Socialista consideraron estudiar este hecho. Nosotros como gobierno repudiamos de la manera más enérgica ese atentado que se ha hecho a la imagen de Salvador Allende, el ex presidente Allende, particularmente además en el mes de septiembre, en donde lo que tenemos que hacer es recordar la unidad, recordar el valor de la democracia, porque es la democracia la que protege la dignidad de las personas, la que protege los derechos humanos. La que protege la diversidad de opiniones y debe ser la tolerancia, debe ser el respeto a los distintos pensamientos lo que nos lleva adelante. Y así como en el pasado hemos repudiado también ataques a otros símbolos, a otras personas que hoy día están fallecidas, repudiamos de la manera más enérgica esta vandalización que se ha hecho a la imagen del ex presidente Salvador Allende. Ministro, una pregunta para ambos. Primero usted, respecto al tema del estado de excepción constitucional, esto no se va a renovar, ya dicen que hay altas probabilidades de que no sea así. ¿Cuál va a ser el plan que se va a realizar al menos en el paso a paso? ¿Va a venir un plan paso a paso 3.0? ¿Qué es lo que están evaluando? Y para usted, Ministro, respecto a la ley corta de pensiones, ya se anunció que para el día lunes se va a presentar. ¿Cuál es la línea respecto a este tema? Y si buscan también frenar el cuarto retiro ya con esta medida. Bueno, en primer lugar, estamos hoy día a 17 de septiembre, mañana es 18, luego viene el 19, son fiestas patrias. El primer mensaje para todos los chilenos y chilenas que nos ven es que se cuiden. Necesitamos tener un 18 seguro. Han habido algunos aumentos de casos en el norte de nuestro país y en algunas otras comunas. Es importante que nos cuidemos y de ahí que nosotros hemos llamado que este 18 seguro parte por casa. Es decir, que privilegiemos las celebraciones adentro del hogar, en nuestros entornos familiares, con aquellas personas que más conocemos, en nuestros barrios. ¿Por qué? Porque no queremos que luego hayan aumentos de casos. Es muy importante entonces que las personas ventilen los espacios, que ojalá si van a juntarse con otras personas lo hagan en exteriores, que respeten obviamente los aforos, el uso de la mascarilla, el no compartir los platos, el poder poner su propio nombre, digamos, en los vasos y así. Una serie de cosas que ya se han indicado en distintas acciones, pero que es muy importante que todos los chilenos seamos realmente conscientes de que depende de nosotros que este 18 sea realmente seguro. Lo mismo con respecto a personas que van a transitar, que van a ir de una región a otra o que van a manejar. Por supuesto que no deben hacerlo si es que están bajo los efectos del alcohol o de algún tipo de droga psicotrópico. Es muy importante porque de nuevo estas fiestas queremos que no sean las últimas, sino que sean muchas más las que vengan hacia adelante. En ese sentido, y voy a contestar su pregunta, pero quería aprovechar de hacer un mensaje dado a la importancia que tiene el COVID y la celebración del 18, es que tal como están hoy día los propios datos de COVID, eso como hemos repetido otras veces indica que lo más probable es que no se renueve el estado de excepción. ¿Qué significa eso? El estado de excepción o sin estado de excepción no se pueden poner primero cuarentenas comunales, solo se pueden poner cuarentenas individuales y a las personas que sean contactos estrechos. Segundo, no se pueden poner tampoco toque de queda ni se pueden poner cordones sanitarios, es decir, el impedimento de que personas puedan salir de una región hacia otra. Y por tanto se está trabajando en el escenario en que no se vaya a extender el estado de excepción en un paso a paso que es distinto, en donde el control está más bien puesto en los aforos y en seguir la vacunación, que es un proceso que ha sido exitoso en nuestro país gracias al trabajo de innumerables personas. Ya hemos puesto más de 2.200.000 dosis de refuerzo a aquellas personas que se vacunaron a inicios de este año. Comenzamos la vacunación de adolescentes y también hemos comenzado con la vacunación de niños y niñas. Esa es la mejor manera de poder protegernos frente a las distintas variantes y cuando sea el momento, por supuesto, que le vamos a presentar a la ciudadanía en caso de no renovarse el estado de excepción, cómo va a ser ese nuevo plan paso a paso que, como decía, se concentra más bien en el manejo de los aforos. Muy buenas tardes. Muy brevemente reiterar el agradecimiento al pueblo cristiano por esta invitación que nos ha hecho, valorar tantos puntos en común que oímos hoy día que tenemos como gobierno con esta iglesia y finalmente volver a señalar que como gobierno estamos siempre disponibles para seguir trabajando con las iglesias. A nuestro ministerio, a la Secretaría de la Presidencia, nos toca hacerlo y ellos saben y cuentan con nosotros para seguir avanzando en todo lo que nos une y en todo lo que tenemos que seguir discutiendo sobre el futuro de Chile. A su pregunta, efectivamente, el día lunes ingresará el proyecto de pensiones que busca básicamente aumentar el pilar solidario a más de 500.000 adultos mayores e ingresará con discusión inmediata. Nosotros creemos que, al igual como se aprobó la primera parte de esta reforma, que también aumentaba el pilar solidario, vamos a contar con la unanimidad, con una gran participación en la discusión, pero también con una voluntad en orden a aprobarla rápidamente. Así ocurrió con la primera etapa y eso es lo que esperamos respecto de esta segunda etapa. A la segunda pregunta, la verdad que nosotros no usamos una reforma de pensiones para frenar un retiro. Lo que hacemos nosotros es velar, contribuir a que los chilenos y las chilenas tengan las mejores pensiones posibles. Y eso supone, por una parte, impulsar algunas leyes como aquellas que estamos comentando, como también intentar que no se aprueben medidas que nos parecen que van en el sentido contrario y que lo único que, en definitiva, van a generar son peores pensiones para los chilenos y las chilenas. Muchas gracias. Ministro Rosa, preguntarle. La Iglesia Evangélica criticó que no le fue permitido poner su bandera en la convención constitucional. ¿Cuál es su opinión al respecto? ¿Debería estar su bandera? Bueno, lo hemos dicho. A nosotros, como gobierno, nos corresponde ser muy respetuosos de los distintos grados de autonomía que tienen los distintos estamentos, órganos de administración del Estado y también la convención. Y en ese sentido no nos corresponde hacer un juicio de valor. Pero sí podemos señalar que, desde luego, a nosotros nos importa la diversidad, la pluralidad, el respeto por el otro. Y esperamos que todos esos conceptos, que son más que conceptos, son verdaderos derechos humanos que tienen todas las personas, finalmente se vean reflejados en esa discusión y en un eventual texto constitucional. Así que, a su pregunta, no me corresponde derechamente pronunciar sobre esa materia específica. Pero sí, hacemos el llamado a que ojalá todos sean acogidos a la discusión de algo tan relevante como es una nueva Constitución. Muchas gracias y que tengan unas muy felices fiestas patrias.